Hoy presentamos En serio En un lugar donde no hay agua Saca Goldin Vamos a cambiar a Bulbasaur Aunque tenga nivel 13 no más Vamos a ver Que onda Simplemente para probarlo Seguramente me lo revientan Porque tiene nivel 16 Ese es un golpe crítico Pero quiero ver los ataques Placaje, grunido ¡Látigo cepa! ¡Oh! Súper eficaz Ya me lo van a matar, ¿no? A ver, drenadoras Con esto le saco vida Drenadoras ¿Para qué son? ¿Para recuperar vida? Pues sí, pero no recuperé Casi nada de vida Bueno No, no Ya que vuelva la Pokebola Porque me lo van a matar Vamos a ver a... A Pikachu Lo vamos a ver el final Lo vamos a ver a Odish A Pikachu Le voy a sacar un Misty No más Tú puedes Odish Oh Lo evité Ok Luchar Absorber Y evitó el ataque Perfecto Es súper eficaz Se ha debilitado Adiós 102 puntos de experiencia 85 Y Pikachu 102 Y el resto de pico también Chansey sube el nivel 12 A ver Destructor Gruñido Risos de defensa Látigo Y el doble Feitón ¿Qué es? A objetividad De 2 a 5 veces Seguidas Uy, está bueno ese Gruñido ¿Qué hace? Reduce el ataque Vamos a cambiarle Por Gruñido Vamos a cambiarle Por Gruñido Doble Feitón Lo veo mucho mejor Me ha saguado el día ¡Claro! Porque está en el agua ¡Ja, ja, ja! Idiota 300 poquepesos 320 poquepesos Ok Otra modelo Prostiputa ¿Ha visto con qué gracia Me desplazo por el agua? Es casi como si fuese Mi hábitat natural Tranquila, mira Odish ¿Por qué tenés Que ponerte así? Por Dios En plan Mira en mis pechos Lo demás No importa Vamos a luchar No, 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 no Cambiar a Odish Quiero usar a Odish Y utilizar a Pikachu Contra Misty Vamos Odish Wow Pistole de agua Vamos a ver Desarrollo Desarrollo Aumenta el ataque Uy Es super picado ¿Qué hace Desarrollo? Aumenta el ataque O la defensa Ok Aumenta el ataque Vamos a poner Absorber Uy, 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 uy Absorber, absorber, absorber Que lo pude haber hecho a la primera Y ya está Pero bueno Debilitado Debilitado A la mierda 97 puntos de experiencia Violeta perdido Humillada y empapada Que poco me gusta Ajá y empapada A ver A ver Y por último Esta señorita Que por buena razón Son iguales ¿Ha visto el salto ¿Ha visto el salto Que me ha marcado? Merece una medalla Ahora por lo menos Sí, niña Lo que usted diga Daisy Se llama Esa pía Así Hola, sí No, no quiero ser a Pikachu Quiero ser a Odish Pikachu Se lo va a comer Nuestra querida Misty A ver Odish ¿Qué tenés para dar? Ah, pues ya A ver A la mierda Tengo poca vida Así que vamos a drenar Absorber Basta No puede realizar Ningún ataque ¿Qué? No Absorber Absorber Inútil Quedó atontado Ah Bueno Va a tener que usar a Pikachu Cambiar Si no le hubiera atontado Usaba el Absorber A la mierda Le voy a usar el Pikachu Hijo de puta Ok Pobrecito Pobrecito Bolludo Jajajaja Tengo hecho subida El nivel 19 Esto es maltrato Jajajaja Daisy ha perdido Me da la medalla de oro Me da que la medalla de odoro Se la voy a dar a tus Pokémon Ok Hola Mosta Digo Misty Hola ¿Qué tal? ¿Qué táctica utilizas para entrenar a tus Pokémon? La mía es ofensiva total Con los Pokémon Tipo agua Estás delante de Misty Vas a ver que no solo soy una cara bonita Que empiece el combate ¿Estás preparado? Ok Tenés 10 años Hija de puta Dejás hacer pose sexy Vamos a ver La líder Misty Te desafía Misty Saca a Psyduck Psyduck Ok Pica Turbo ¿Qué onda boludo? Todos Hay Volvazor Con Volvazor La tenés ganada Volvazor Pero qué Volvazor Y qué Volvazor Seguís luchando Pikachu La tiene re grande Oh Starmy Tiene mi mismo nivel Pica Turbo Dios A ver Skaldar Ok ¿Eh? ¿Me quemó? Psyduck Se recibe a la quemadura ¿Cómo me quemo Un Pokémon de agua? Pica Turbo La mierda Se ha debilitado Oh Precioso Seguido Una experiencia Y Volvazor Subió el nivel Polvo Veneno A ver ¿Qué hace Polvo Veneno? Polvo Polvo Tóxico Que envenena El objetivo Drenadora La semilla Que absorbe MPS Para recuperar La salud Del usuario En cada turno Prunido Prunido Produce el ataque Lo vamos a poner acá Olvidar este movimiento Lo que es reducir ataque No los uso Polvo 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 Salí a fuego Salí a fuego ¿Qué onda? ¿Qué onda? No Yo creo que Somnífero No Somnífero Pues ya tengo Pokémon con Somnífero Observar Movimientos Wow Eres demasiado 3.040 Por vencer Pero ¿Cuánta plata Más me va a dar? Ok Toma la medalla Cascada Para que todos sepan Que me has ganado Y esto no me gusta Me gustaría Que muestre La medalla Mi teta entregada La medalla Cascada Con esta medalla Los Pokémon De hasta el nivel 30 Siempre te obedecerán Sin rechistar Incluso Los que reciben De otros entrenadores Y toma Llévate también Esta MT Mi favorita Permite enseñar El movimiento Escaldar Ok Te permite Seguir un Pokémon El movimiento Escaldar Que resulta Aún más útil Si lo usa Pokémon tipo agua Ok Todavía no tengo ninguno Me regalas uno No me da Ningún tipo agua Picoche está quitando Para llamar tu atención Si me di cuenta Vamos a jugar un rato Con él Pues vieron que apareció A un costado Hice así Vamos a bailar Bailemos Bailemos Toma cosquilla Toma 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 Listo No rompamos A la bol Bien Uy Ahora tengo ganas De ir Al lugar este Donde estaba El Pokémon Raro Supuestamente Que hablaba Vamos a calentar Un poquito De café Digamos A qué se refería Vayamos Vamos a hacer Entre el Pokémon Hola Bienvenido Metamos Todos los Pokémon Listo Tu Pokémon Ha recobrado Toda su energía Esperamos Vamos a volver A verte Chance Yo también Tengo un chance A ver Por acá ¿Vos qué? Ok Pero qué quiere Pikachu Parece que Pikachu Te quiere regalar Algo Cristal marino Cristal de colores Por la acción Erosiva De la ola Al tacto Resulta algo áspero Gracias Pikachu Toma Toma Me dio un regalo No me lo esperaba Esto Porque vieron Que aparece El costado Me dio un regalito Bueno ya ¿Qué te pasa en los ojos? Es un tic Que tengo Lo lamento Yo también Me lo quiero sacar A la mierda Vamos a ver Qué viene el puente Ok Hay muchas batallas Y de insectos Por lo que veo Así que no No hace Hace mucho Quilongo Este es el puente Pepita Derrota A los 5 Y gana Un fabuloso premio ¿Crees que estás A la altura? Por supuesto El casabicho Budi te desafía Venonat Oh Venonat Ay ese siempre me encantó Parece la evolución O sea La pre-evolución Real de Butterfree Es idéntica Toma golpe Devastador Devastador Ay dios santo Capaz me lo tenía que reservar Pero lo quería usar Lo tenía que usar Lo tenía que usar Siguiente Voy de segundo Y yo voy en serio Ok Vamos a ver Qué tanto me duras Chica amarga Te desafía Chica amarga Chica amarga Ay 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 Ok Nivel 10 Por dios Pica turbo Pica 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 Brumba Es super pica Toma ya Y es un golpe crítico El enemigo Se ha debilitado Y ya está Vencidísimo Lince Ah Chancy Subió el nivel Y ha perdido ¿Cómo he podido perder? 200 Por B6 Tienes pokebola ¿Cómo he podido perder? Chabón Me sacaste un side A ver Yo soy el tercero No te lo pondré fácil Ok Joventino Te desafía Sandresh Ok Sandresh Como sea Este es tipo tierra No sé si Servirá Tipo eléctrico Porque no me acuerdo bien Pero Toma Esto sí funciona Ay Dios Tu Pikachu Está algo roto Me parece a mí Mi Pikachu Está roto Me has machacado 200 Porque peso Por perder Por ganar Y 3 Porque voy Oh Pichi Está evolucionando Voy a tener un Pichotto Voy a tener un Pichotto Pichotto Ser registro De la Pokédex Su extraordinaria vitalidad Y resistencia Le permite cubrir Grandes distancias De territorio Que avisca En busca de presa Lo voy a cambiar A B-Drill O a Waterfree Por este Quiero que me siga este Quiero que me siga este Era desde la bolsa ¿No? Sí A ver Pichotto No Era desde acá Desde acá Desde acá Quiero que me siga él Y no Y no No Waterfree A ver Sacarle la Pokébola Pichotto te acompañará Sí Ay Mira que hermoso Tengo Pichotto No les voy a poner nombres No les voy a poner nombres Me encanta tener un equipo Con los nombres originales Yo soy la cuarta ¿Te quedan fuerzas? Sos de cuarta Mejor dicho Pichotto Es de fiesta loca Chica Root Te desafía Saca Meowth En serio Un tipo normal Aunque puede aprender Y pactone No Un chabón este Pero bueno Un Pika Turbo ¿Cómo que no puedo Lanzar ningún ataque? Anda a cagar Dale Pika Turbo ¿Cómo se llama el juego? Pokémon Let's Go Pikachu Así se llama También he perdido Ha ganado 200 Poképesos Por vencer Ha obtenido 3 Pokéballs En la Switch Ahora queda este Y después uno más Yo soy el quinto Voy a acabar contigo Por supuesto que sí Que campiste A ver que me tirás Growlithe Ay Que lindo Pero creo que Pika Turbo Se funciona con todos El resto del equipo Ganado puntos de experiencia Ezequiel ha perdido Guau Vaya tela 220 Poképesos Por ganar Y dos Super Bowls Excelente Y vos qué En serio Enhorabuena Has vencido a nuestros Cinco entrenadores Te has ganado Un premio fabuloso El entrenador misterioso Te ha entregado Una pepita Ya tenía Una pepita Metes la pepita En la bolsa A todo esto Y que quede entre nosotros ¿No te interesaría Incorporarte al Team Rocket? ¿Qué? ¡Tachán! ¡En serio! Somos una organización Que se dedica a utilizar Los Pokémon Como meros instrumentos Para nuestros Maquiavélicos Planes Encima lo dice así En plan Somos malos Malvados Maquiavélicos Ok Únete a nosotros Va rechazando Esta generosa puerta No aceptaré un no Por respuesta ¡Únete! ¡Es una orden! Tu cara me dice Que no estás por la labor En ese caso Te vas a unir por narices Pues menudo soy yo ¡En guardia! Estaría bueno Que te dejen elegir La opción Si uniste o no Al equipo Rocket ¿Te imaginas? ¡Sí! Y se unía Al equipo Rocket A Subat ¿En serio? A un Subat A estas alturas Un Subat Are you fucking kidding me? Disfruta esto Ok Te va a durar poquito El Subat Es super eficaz Toma ya Golpe crítico Debilitado Ok ¿Ya está? ¿O vas a tirar otro? Dale Tira otro ¡Ya está! ¡Dios santo! ¡Qué basura! Imaginaria Decir que sí Va a sacar a Koffing Va a sacar a Koffing Seguir luchando Copy Luchar Pica Turbo ¡Dios! ¡Ajajajaja! Ok ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Eres genial! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! No me sé No se me da demasiado bien entrenar Pokémon De hecho, mira que debilidad es este Charmander Prefiero que lo cuide alguien con madera Entrenador Porque lo que es yo Me va a dar a Charmander A lo hará tapar un total de 50 Pokémon Para confiarte en este Charmander tienes que haber capturado Al menos tantos como yo ¿Y cuándo capturaste vos? No sé cuántos capturaron Pero voy a seguir capturando Pokémon a lo loco Porque quiero ese Charmander Dinero fácil y rápido Sí, fuera de joda Quiero ese Charmander Me voy a poner a farmear Pokémon Ah, no quería venir acá Me emocioné y agité el cozo Que es lo que lleva a esa mierda ¿Ahora? ¿Te podés correr? Acabo de bajar del Monte Moon pero aún me queda energía Otro más Ah, él capturó 50 Y yo no capturé 50 No he capturado más Sí, el borde Porque tenía 40 y pico Ok Vamos a cambiar a Odish Porque Eléctrico no sirve contra roca Vamos a Odish Confío en ti Ah, le sacaba Humo por los oídos Que no tiene Vamos Vamos Ah, ya Absorber Ha sido absorbida Debilitado Y muerto Odish Odish ha ganado 168 puntos de experiencia Y subió el nivel Odish quiere aprender hoja afilada A ver Que hace hoja afilada Suele ser crítico Potencia 55 Ha sido ¿Cuánto potencia tiene? 40 Listo Olvidar este movimiento Odish aprendió a usar hoja afilada Perfecto Ahora todo No, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Bueno El resto del equipo ha ganado punto extra Y subió Vidril Bien Se hace forzado mucho Me da una banda de plata, boludo ¡Ah! ¡Viene Nat! ¡No! ¡Salió Odish de mierda! ¡Huir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero Ven o Nat! ¡Quiero Ven o Nat! Ven o Nat Ven o Nat Ven o Nat Ven o salvaje Te corte el paso No No Pero ¿Por qué se va la bosta de repente? ¡Ah! Dale En serio Decía que tengo 700 millones de Pokeball Y no cuesta nada Pero bueno ¡No! Ok Bolsa Vaya Toma vaya Bolsa Superball Seleccionar Apuntar No, boludo ¡Sí! Tengo Ven o Nat Ya revisaré todo No me digan Qué hacer O qué hacer Sus grandes ojos Actúan como radares A plena luz Se percibe Que son en realidad Grupos de ojos diminutos ¡Oh! A Pokémon En la bolsa Ok Esta cosa no la uso nunca Porque se me hacen muy easy Los combates Superpoción Y todos estos quieren luchar ¿Cierto? Sabía que tendría que luchar contigo Bueno Pará Primero voy a capturar Unos cuantos Pokémon ahí Y voy a volver Con el Charmander Dale Te voy a Te voy a reventar La cabeza A vos Con un Picaturbo Y voy a volver ahí Y voy a capturar Pokémons Para después que me den A Charmander No afecta ¡Ah! Porque es de tierra Es de tierra No afecta Toma Eso sí te afectó ¿Eh? Y sabía que iba a perder Ah bueno No sepa que lucha Dale 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 Voy a volver acá Voy a capturar Algunos Pokémon Lo que sea Este por ejemplo Voy a capturar varios Me faltaba un poco No 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 Porque vuelos normales Ey Si te pegué Pikachu está roto Lo hice muy bien A mi Pikachu ¿Eh? Lo hice muy Pero muy bien No sé cuánta cantidad De Pokémon tengo 50 Ya tengo 50 Hijo de puta Dame el puto Charmander Dame el Charmander Vamos Dámelo Ok He logrado Ok Pero si tengo 50 Esta es la concha De tu madre Tengo que tener 51 Dijo tantos como él Tengo 50 Como él 50 Side-Doc Apuntar Dale Pelotudo Uy Y ahora Listo Uno más Ya está Ya tengo uno más Que voy Todos subieron al nivel Rayo A ver ¿Quién? Rayo Rayo ¿Qué hace? Para Para utilizar el objetivo Lo cambio por onda trueno Al rayo Tiene buena pinta El rayo ¿Eh? Quito onda trueno Y pongo rayo No suena nada mal Rayo ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Tienen que ser distintos? ¿Tienen que ser distintos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No me dijeron a ningún lado. Vidryl aprendió ataque furia. Si todavía no me lo deja es porque tienen que ser distintos. ¡Eh! ¡51! ¡Joder de puta! Por lo visto has logrado atrapar un total de segundos Pokémon hasta el momento. Así se hace, mostraría que te cargaste de ti Charmander. ¡Sí! Estupendo, cuida bien de él. ¡Has recibido un Charmander!